Los tamales, al igual que los chapulines, son un platillo típico de la gastronomía oaxaqueña, que muchas mujeres de las diversas poblaciones de la entidad acostumbran vender en los mercados o calles principales de la capital. Tal es el caso de la señora Reina Hernández, originaria de San Juan Bautista Aguelache, comunidad perteneciente al distrito de Etla. Reina es madre de dos hijos, ama de casa y vendedora de tamales. Se considera una mujer emprendedora y creativa, razón que la llevó a combinar productos propios de la región para crear así los exquisitos tamales de chapulín con quesillo, que afirma han logrado conquistar a los más exigentes paladares cuando los prueban. Una, mi necesidad, y la otra, ver el producto de Oaxaca, lo que hay acá en Oaxaca, para que nuestra comunidad, nuestro pueblo, nuestros visitantes lleguen a probar estas cosas tan hermosas que tenemos acá en Oaxaca, y no se pierdan este delicioso tamalito. Ya preparados, ya listos, se lleva una hora para cocerse. En una hora se cuecen a todo lo que da el fuego, en lumbre. Se puede acompañar con su riquísima salsita, que es el toque más rico que puede haber que le da al tamal la salsita. También hago de mole, de rajas, de todos los tamales, pero, digamos, la especialidad de la casa, que fue mi idea mía, es la de chapulines con el quesillo y flor de calabaza, porque acá lo cultivamos, acá tenemos el quesillo, acá tenemos los chapulines. Entonces, por eso fue la idea, que sí hay las cosas acá para poder preparar el tamal. Reina Hernández asegura que trabajar en la venta y preparación de tamales le ha dejado gratas experiencias y reconocimientos, tanto de los habitantes de la comunidad de San Juan Guelache, como de los capitalinos y turistas que visitan la ciudad. Esto gracias a un pequeño puesto que tiene en el Jardín Consati. Me inspiró mucho porque quise hacer algo de acá que hay en mi pueblo, los chapulines, ¿por qué no hacer algo de lo que tenemos? La calabaza la sembramos, tenemos los chapulines, tenemos el maíz, tenemos todo. Y como le decía, fue mi idea y dije, no, yo lo voy a hacer. Y ahora mi idea es que lo conozcan mucha gente, americanos, visitantes, no sé, quiero que conozcan mi producto, lo que me nació hacer para, para que lo, lo coma. Ay, es una historia muy linda, porque me reconocen y me dicen, oiga, ¿qué lleva? Yo siempre ando en el mercado hablando, ¿no? Tamales, llevo tamales de chapulines de quesillo. Y me dicen, ¿de chapulines? Sí, le digo, de chapulines. No, yo no había oído chapulines. Y empiezan a probar, no, pruébelo. Y le doy la palabra, no, están riquísimos, les gusta mucho. Y eso, pues, me llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo. Y mi familia también que me apoya, mis hijos, mis hijos me quieren mucho, me felicitan, me dicen que soy una mujer muy luchadora. Y mi mamá, mis hermanos, mi esposo y mi familia que tengo también en América, me felicita porque dice que está muy delicioso, que solo con verlo se les antoja. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.